Yo no sé lo que pasó, que una noche estaba en China en la mañana en Hong Kong Lo bailaron en Francia, en Rusia y Argentina y hasta México Con la clave y con la timba, se engancharon con la rima Las gorditas, las flaquitas, medio tiempo, cojentitas, se subían en la tarima Hey, soltaban la cintura y el pelo, y daban muertas sin miedo, bailando ya a contratiempo Hey, que si se pierde ya se encuentra de nuevo, llevando el paso ligero, mano para arriba y movimiento sin freno Con la cabra y con la timba, se engancharon con la rima Hey, no, 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 no hace falta medicina, solamente arena y gasolina de avión Hey, mamá Hey, pero que dicen que Oh, 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 oh Llevando el paso liguero, manos parísimas, guinitos sin fero Menos de arriba caballero Con la clave y con la timba, que diga lo que diga Y no hace falta medicina, solamente de marina y gasolina de avión Escúchame, Melecio, yo tengo la solución Para levantar presión, solo hace falta un galón No se necesita money, mucho menos un millón Solo hace falta un galón de gasolina de avión Para que las cosas camine, vamos a darte un empujón Eso incluye promoción por radio y televisión Tienes que echarle un pantón, pa' que tenga profesión Pero no olvides el galón de gasolina de avión, primón Pa' que tenga propulsión Oye, te lo dice Robinson En la China y en Japón El mundo entero va a bailar esta canción Ay, yo te mentí que tú ibas a bailar con gasolina de avión Y ahora yo te veo que no quieres parar con gasolina de avión Donde me haga la divina Tú sabes lo que es esto, lleva su proceso Esto es timba con gasolina Con gasolina de avión Con gasolina de avión Y era hecho un polón Sin aquella vacación llegaste a ningún galón Con gasolina de avión Va a conocer el mundo Con gasolina de avión Y era hecho un polón Sin aquella vacación llegaste a ningún galón Con gasolina de avión Yo te dije Ramón Que ahí está la solución, búscate un galón Bocasolito de avión Ay mamá, yo se lo dije a Venecio Que no cogiera tanta lucha con él Bocasolito de avión Yo no sé lo que pasó Que una noche estaba en China en la mañana en Hong Kong Lo bailaron en Francia, en Rusia y Argentina y hasta México llegó Con la clave y con la timba Se engancharon con una rima Con la gordita, la flaquita, medio tiempo, jovencita se subían en la tarima Soltaban la cintura y el pelo Y daban muestras sin miedo Bailando ya contra el tiempo Hey, que si se pierde ya se encuentra de nuevo Llevando el paso ligueo Mano para mí, mi movimiento sin frero Con la caba y con la timba Con el mundo bailó Se engancharon con la rima No hace falta medicina, solamente arena y gasolina de avión Ay mamá Hey Pero que dicen que, que la bala en la radio se escuchó en el encitazo se vio en la televisión Y prendieron el party, la flor y de Miami con esa combinación No bailó No bailó Se engancharon con la rima No bailó Escucha de Melesio, yo tengo la solución Ay, yo te apetí que tú ibas a bailar Con gasolina de avión Y ahora yo te veo, que no quieres parar Con gasolina de avión Yo te lo dije que le iba a poner en la china No se me hagan adivinas Con gasolina de avión Sabes lo que es esto, lleva su proceso Esto es timba con gasolina Con gasolina de avión Con gasolina de avión Y ahora he hecho un bolón Sin aquella vacación Llegate en el talón Con gasolina de avión Con gasolina de avión Con gasolina de avión Con gasolina de avión Y ahora he hecho un bolón Sin aquella vacación Llegate en el talón Con gasolina de avión Con gasolina de avión Y ahora he hecho un bolón Sin aquella vacación Llegate en el talón Con gasolina de avión Yo te dije, Ramón ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡No! 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 Que ahí está la solución Búcar Tungalo Gasolina de avión con uno y si quieres acercarte y moverte y 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